Con la nariz rota y una herida profunda en el rostro terminó un habitante de la colonia Teresitas, luego de que participó en una riña en el sector que se presentó por viejas rencillas y a consecuencia del consumo del alcohol. A leedor de las 2.20 de la mañana, el lesionado llegó a bordo de un camión de transporte en la empresa DM Control a pedir apoyo a paramédicos de Cruz Roja, luego de que su hermano lo auxilió y lo trasladó en la unidad. El hermano del lesionado manifestó que momentos antes se registró una riña en la calle de Conchos, de la colonia Teresitas. Ahí, un grupo de desconocidos golpeó a Alfredo Valdés Contreras, quien fue auxiliado por sus amigos y llevado a la casa del hermano en la colonia Lomas del Refugio, quien al verlo tan golpeado, decidió abordarlo al camión de transporte y llevarlo a las instalaciones de Cruz Roja. A consecuencia de las lesiones, el estado de salud se reporta como delicado, por lo que fue llevado a una instancia médica para su atención más especializada. Pese a estas agresiones, las autoridades no llegaron al lugar, a pesar de las múltiples llamadas al sistema de emergencias, por lo que el lesionado tendrá que interponer una denuncia formal en contra de quien resulte responsable. Para RSG informó, Christopher Banegas.